El Evangelio de hoy 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 Porque es de la única forma que nosotros podemos educar en valores a nuestros hijos Para insertar hombres y mujeres responsables a esta sociedad Es una gran misión El Evangelio de hoy Podamos dar testimonio de que Jesús quiere lo mejor para nuestra humanidad Aceptémosle de corazón Yo le agradezco a cada uno de ustedes que cada día me dan ese apoyo Para yo poder seguir evangelizando a través de estos medios donde puedo llegar a la puerta de sus casas Y que ustedes comparten y que ustedes comparten y me dan palabras de fortaleza de aliento para yo seguir firme Porque encontramos tentaciones En el camino Que esta semana que esta semana sea de mucho optimismo, de mucho positivismo y de mucha cosa buena Feliz día, feliz día, bendice horas